Bueno, buenos días a todos, ya la mayoría ya saludé individualmente, pero seguramente siempre hay algún par que se me pasan o que se conectan a último momento, así que estamos como para arrancar la clase de hoy, hoy que tenemos el cumpleaños de Clímaco, así que después todos saludan a Clímaco por su cumpleaños. Pero con respecto a la clase, siempre tenemos que arrancar con lo que es el repaso de los conceptos claves de la clase anterior, clase anterior que parece que fue hace un montón, por lo menos para mí, ya no me acordaba nada de los conceptos clave y he visto que son varios conceptos claves, así que vamos a estar un buen rato hablando de eso. Martín dice que Iden que tampoco se acordaba nada de los conceptos claves, lo cual sería grave porque significa que le va a ir mal en el cuis de hoy. Pero vimos multiprocesamiento como la manera de seguir mejorando la performance, manteniendo de algún modo fijo el consumo de energía. Ya habíamos visto que antes el lado paralelismo era una manera de mantener de cierto modo la performance, se podía disminuir el consumo de energía. Entonces ahora la idea es justamente el contrario, es decir, bueno, si podemos mantener cierto consumo de energía, tratar de seguir mejorando la performance. Empezamos viendo varios inconvenientes que tiene, que no es fácil hacer una especie de multiprocesamiento, por cuestiones de que genera varios overheads, ya sea por comunicaciones o por sincronización. Y tiene problemas de coherencia también con la jerarquía de memoria. Ya vamos a ver bastante sobre eso hoy. Y vimos que el mayor problema que tiene multiprocesamiento es que en general no es transparente. O sea, multiprocesamiento implica que hay que hacer cambios en el software que uno escribe. Y eso, cualquier cambio en el software implica que ya lo hace difícil. Porque no solamente es agregar cosas nuevas a las que uno ya sabe, sino implica eventualmente recompilar, redistribuir. O sea, ya es otro cantar. No es una cuestión que se hace automáticamente por hardware. Entonces, este tipo de multiprocesamiento ya tiene otro nivel de dificultad. Vimos también que Perfumance sigue siendo la métrica más importante, pero en este caso es fuertemente limitada por la ley de Amtal. Y vimos que hay una cuestión que a la hora de escalar los programas en paralelo, o escalar en múltiples procesadores, múltiples núcleos, vemos que en realidad hay una fuerte limitación. Y que como todo programa tiene una parte secuencial, es muy difícil conseguir una aceleración alta al tener muchos procesadores por las limitaciones de la ley de Amtal. Entonces, parece que hay que buscarle la vuelta para ver cómo realmente hacer para aprovechar el hecho de tener múltiples procesadores, múltiples núcleos. Por otra parte, hemos visto que por más que Perfumance sigue siendo la métrica importante, es importante la eficiencia y la escalabilidad. O sea, la eficiencia la definimos como el cociente entre la aceleración obtenida y la cantidad de procesadores, y la escalabilidad como cuán fácil es, cuán simple es, de algún modo, obtener una aceleración más cercana a la lineal, aumentando la cantidad de procesadores. Estas son métricas que hacen también a la importancia, digamos, cuando uno evalúa un multiprocesamiento. La mayor, la mayor, o sea, la mejor forma de obtener una buena escalabilidad es aumentando el tamaño del conjunto de datos. O sea, dado que tenemos la limitación de la ley de Amtal, y que es muy difícil que un programa lo podamos hacer que sea altamente paralelizable, muy altamente paralelizable, la manera de poder aprovechar eso es aumentando el conjunto de datos. O sea, en vez de hacer que un programa procese mil elementos, es mejor que procese cien mil, siempre y cuando esos elementos sean, por supuesto, de algún modo, independientes entre sí. Y de esa manera, con el mismo programa, que sabemos que está limitado por Amtal, igual se puede hacer, se puede ir acercando y vamos tendiendo a una alta escalabilidad y una aceleración lineal. Después vimos también que una manera de escalar, también otra manera de obtener una buena escalabilidad, que es una extensión, digamos, que esto que les acabo de comentar, es aprovechar lo que se conoce como paralelismo a nivel de datos. Y la manera de aprovechar paralelismo a nivel de datos es con lo que se conoce como instrucciones SIMD, o una extensión en general SIMD, que es una manera de tener un Single Instruction Multiple Data. Y eso implica de hacer, es una manera de tener el mismo flujo de un programa que se use para múltiples datos al mismo tiempo. Son muy comunes en distintos procesadores, son muy utilizados, tanto en la arquitectura ARM como en la arquitectura X86. Justamente cuando hay que hacer procesamiento de altos volúmenes de datos, logran hacer, que se yo, por ejemplo, multiplican 64 números en un solo ciclo, o cosas así por el estilo. Entonces, realmente son bastante provechosas este tipo de instrucciones, pero es un cierto tipo de paralelismo. Después vimos otro tipo de paralelismo, que tiene que ver con threads. ¿Qué son los threads? Son como subprogramas de un programa, son independientes entre sí, que la idea es que comparten recursos con el mismo programa. De esa manera, un cambio de thread es mucho más rápido que un cambio de tarea o un cambio de programa. Un cambio de thread es dentro de un mismo programa, entonces, como comparte muchos recursos, es una cuestión que no hace falta invocar el sistema operativo, porque estamos todos siempre dentro del mismo programa principal. Un ejemplo que les contaba yo, por ejemplo, era el corrector ortográfico del navegador, el corrector ortográfico de Word. Entonces, con la idea de thread, surgió la posibilidad de hacer en el hardware lo que se conoce como multithreading. ¿Qué es hacer multithreading? Es hacer una especie de aprovechamiento, digamos, desde el hardware, para poder hacer, aprovechar, o digamos, tener cada vez que un thread tiene alguna parada, alguna parada pequeña, ya sea por fallos en el calle, fallos en la TV, por riesgos que pueden ocurrir, por fallos en la predicción de salto, o por algunas cuestiones que son inherentes a la arquitectura, digamos, de la computadora, como se va ejecutando ese paralelismo a nivel de instrucción, que puede tener retardos. Entonces, la idea es aprovechar esos retardos y ejecutar otro thread, ya que, en principio, cambiar de thread es mucho más rápido. Entonces, la idea de multithreading es justamente poder mantener, digamos, en ejecución, más de un thread, e ir intercambiándolos cada vez que ocurre algún tipo de parada, algún tipo de retardo en la ejecución de un thread. Eso permite una mejora de performance con tener que agregar pocos recursos adicionales adentro de todo, que es duplicar algunos registros y algunas otras cosas que mantienen al estado. Ese multithreading evolucionó a lo que es multithreading simultáneo, que la idea es, en procesadores superescalares, con ejecución fuera de orden, que son grandes, poder aprovechar todas las unidades funcionales disponibles con instrucciones de distintos threads. ¿Por qué instrucciones de distintos threads? Porque sabemos que, por el ser de distintos threads, son instrucciones que son independientes entre sí. Entonces, sabemos que son instrucciones que no tienen dependencia. Entonces, son ideales para aprovecharlas en un procesador superescalar con múltiples unidades funcionales que pueden ejecutarse fuera de orden. Y de esa manera, ahí estamos explotando al máximo lo que se conoce como paralelismo a nivel threads, o sea paralelismo a nivel hilos. Ahora, la realidad dice que, en bases estadísticas y mediciones, vemos que en realidad las aplicaciones no están, muchas aplicaciones programadas para hacer uso de múltiples threads. Entonces, en realidad, sí conviene tener varios threads por núcleo, pero no muchos. Y en realidad conviene tener más núcleos, o sea, la conclusión es que está ahí el tema de positivo. Convienen pocos threads por núcleos, dos threads o cuatro threads, no más que eso. Y conviene tener varios núcleos, da una mejor eficiencia, un mejor aprovechamiento de lo que es distintos niveles de paralelismo. ¿Cuáles son las principales limitaciones al multithreading? Bueno, una de las que les acabo de contar, en general las aplicaciones no usan muchos threads. O sea, el software es una limitación, a veces porque no están programadas, a veces porque no pueden, a veces porque no se sabe cómo aprovecharlas. Y la segunda limitación es temas de seguridad. Cuando ustedes venden el hecho de compartir muchos recursos, vamos a ver que es un grave problema de seguridad. Lo último, para cerrar lo que es el repaso, que ya llevamos diez minutos de repaso, es que había quedado una consulta colgada, que nunca la respondí, que alguno de ustedes, no me acuerdo cuál, había preguntado un ejemplo de multithreading en gaming. Y me había olvidado de responder a la clase pasada, pero es muy bueno en el caso del gaming, porque en gaming se da muchísimos ejemplos de multithreading. En el chat me dice, Lucas, que fue él, bueno, buenísimo que sea a cargo de las preguntas. Pero en gaming hay distintos tipos de juegos, pero es muy fácil encontrar ejemplos de multithreading. Por ejemplo, en juegos tipo Counter o cosas así, tipo Fortnite, es muy común que cada agente, o sea, cada, digamos, rival que ustedes tengan, que sea manejado por la computadora, sea manejado con un thread. ¿Por qué? Porque cada uno es, por más que es bastante, digamos, son independientes entre sí, digamos, los rivales, están programados exactamente de la misma manera, pero cada uno tiene un comportamiento distinto, puede tener una apariencia distinta, puede estar ubicado en una zona distinta. Entonces, me planteé en el Age of Empires, Martín, y también pasa lo mismo, o sea, cada, no te digo cada, puede ser cada individuo del Age, o sea, cada pequeño agentito, puede tener un hilo diferente, digamos. O cada civilización puede tener un hilo diferente, o cada jugador puede tener un hilo diferente, depende de cómo esté programado. Pero es bastante común en gaming el uso de multithreading. Piensen en otro tipo de juegos también, donde tienen que interactuar con varios personajes no jugadores, es muy común que cada uno de esos personajes no jugadores se entregan. Piensen en juegos como GTA, por ejemplo, o juegos de fútbol, cada jugador que no sea manejado por un jugador estático puede ser un thread. Inclusive, cuando son manejados por los jugadores en un juego como el FIFA, por ejemplo, ustedes mueven un jugador a la vez, pero los otros jugadores también se mueven por su equipo. Entonces, ¿cómo se manejan eso? Bueno, normalmente con multithreading. Son distintos hilos del mismo programa. Bueno, ¿se entendió un poco la idea? Hacimos un repaso de casi 15 minutos, ¿sabes? Pero creo que es válido. Con eso, ahora ya podemos arrancar con la clase de hoy en sí, que vamos a ver otra clasificación de multiprocesamiento, como dice ahí, y nos va a llevar un buen rato explicar algunos de los problemas que tiene esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, asumo que no pasa nada. ¿Cuál es esta otra clasificación de multiprocesamiento? Bueno, yo les había contado una que era la taxonomía de Flynn, que nos daba el pie para hablar un poco de SIMD y para hablar un poco de multithreading. Ahora, este es otro tipo de clasificación, que implica que la diferencia es si se clasifica, digamos, los sistemas de multiprocesamiento, como dice ahí la diapositiva, según si tienen un acceso a memoria compartida o no. No, o sea, lo que implica es si todos los distintos procesadores o distintos núcleos ven todos la misma memoria o no. Entonces, se dice que es un acceso compartido a memoria cuando todos los procesadores comparten un único espacio de direcciones físicas. O sea, todos tienen, por supuesto, ya vimos lo que es el mecanismo de memoria virtual, donde cada programa ve un espacio de direcciones virtuales, pero la idea es que acá es que tener realmente la memoria física sea un recurso compartido entre varios procesadores o no. Son las dos posibilidades. Entonces, en un acceso compartido a memoria, todos los datos de la memoria física están disponibles para todos los procesadores en todo momento. ¿Estamos? Es un acceso compartido, es mucho más simple de programar, porque significa que, disculpe, a través de instrucciones load y store, se pueden intercambiar información entre los distintos núcleos o entre los distintos procesadores. Simplemente un procesador dice, yo grabo, hago un, escribo, por ejemplo, en una variable que está compartida en memoria, hago un store, que se lleva en la dirección 8000 y todos los procesadores lo único que tienen que hacer es leer la dirección 8000 y de esa manera ya todos tienen, se comparten ese dato. ¿Se entiende? Y en un acceso no compartido a memoria, los procesadores van a tener cada uno un espacio de direccionamiento privado. O sea, cuando la memoria no es compartida, cada procesador tiene su propia memoria. Y para pasarse algún dato, para compartir información entre los procesadores, va a ser necesario algún tipo de mecanismo explícito. Para decir, che, yo necesito pasarle un dato al procesador que está más allá, entonces en vez de directamente escribir un valor que los dos conocemos, que es una variable compartida, voy a tener que, de algún modo, pasarle explícitamente, decir, che, le mando este dato al procesador número 3 que está allá. ¿Se entiende? Vamos a ver ejemplos de los dos en la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es el acceso compartido a memoria. ¿Estamos? El acceso compartido a memoria representa más o menos un esquema como el que están viendo ahora en las diapositivas. Donde tienen múltiples procesadores o múltiples núcleos, cada uno con su jerarquía de calles, pueden tener uno, dos, tres, lo que sea. Y después tienen la memoria, también todo lo que es el sistema de entrada y salida. Y, digamos, entre lo que es el último nivel de caché y la memoria, ahí es donde está la red de interconexión que vincula o que conecta, digamos, todos los procesadores. Entonces, todos los procesadores aquí están conectados con una red, pero que está la red ubicada entre lo que es la jerarquía de calles y la memoria principal. De esa memoria, de esta manera, digamos, todo lo que es la memoria física, realmente es la misma para todos los procesadores. Y esto es lo que es un acceso compartido a memoria. ¿Se entiende? Por supuesto que es un esquema genérico, pero ¿se entiende cómo sería la idea? Este esquema también se lo conoce como un esquema de multiprocesamiento SMP. Y SMP quiere decir Share Memory Multiprocesors, o sea, procesadores con memoria, o multiprocesamiento, digamos, con memoria compartida. La idea de este esquema es que, en general, todos los procesadores tienden a ser iguales. O sea, tienden a ser procesadores homogéneos. Todos son simplemente en el mismo ISA, tienen el mismo caché, y se conectan con una red a través de la misma memoria, que es compartida para todos. Entonces, todo es bastante homogéneo, todo es bastante igualito, por decirlo así. Todos estos esquemas de acceso compartido a memoria, también se pueden subdividir en dos. Y pueden ser lo que se conoce, por un lado, como acceso uniforme a memoria, que es un acceso UMA, es Unified Memory Access, en los cuales el acceso a memoria tiene la misma latencia para todos los procesadores. Que vendría a ser algo como en este esquema que está aquí, digamos. Cada vez que un procesador quiere hacer un acceso a memoria, ese acceso a memoria tiene, para cualquier procesador, tiene siempre la misma latencia. Y eso es prácticamente la mayoría de los procesadores multicore que conocemos. Son sobre todo los más viejos, por lo menos decir multicore hasta un par de años. Todos los multicores de los últimos dos años, ya no sé si son tan así. En general, estos procesadores comparten todos a través del último nivel de caché, que actualmente es el nivel 3. Y después también están, así como está el acceso uniforme a memoria, también puede ser un acceso no uniforme a memoria. En los cuales ya, cada uno tiene una especie de memoria local, y por lo tanto, la latencia de los accesos a memoria no es siempre la misma. O sea, la idea es ver también, a dónde está esta red y cómo es esta red. Entonces, en algún modo, puede haber algunos pedacitos de memoria antes, o pedacitos de caché después. La idea es justamente, dónde se ubica esta red de interconexión. Entonces, el acceso a memoria, por más que es compartido y todos ven la misma memoria, no demora exactamente lo mismo. Esto pasa, por ejemplo, con algunos Ryzen de los más nuevos, tienen implementado un esquema así. En los cuales, no es exactamente el mismo retardo, si se accede a alguna memoria local, que a alguna memoria que está un poquito más lejos. Y acá tenemos, por ejemplo, alguna comparativa. ¿Qué es mejor? ¿Un acceso uniforme o no uniforme? Y en realidad, es cuestión de, me gustos. O podría ir acá al clásico, depende, que usamos mucho en la materia. En general, los tipos UMA son mucho más populares porque son más fáciles de programar. En el sentido de, tenemos la memoria compartida, sabemos que siempre la memoria demora lo mismo, entonces es más simple. Pero, a veces, puede darse el caso de que algún sistema NUMA, en el cual la memoria no sea uniforme, el acceso a la latencia no sea uniforme, puede proveer latencias menores. O sea, podemos explotar el hecho de que haya diferencias en la latencia para tratar de siempre movernos con la latencia menor. ¿Se entiende? Y de esa manera, a veces es más, digamos, complicado de hacer un sistema NUMA, pero puede llevar a que tenga una mejor performance. Por ejemplo, ahí les muestro un Ryzen, que es un ejemplo de un Threadripper, o sea, son procesadores que son más orientados a servidores, que tiene cuatro procesadores, pero en realidad solo dos de ellos tienen el acceso directo a la memoria. O sea, no todos los núcleos pueden acceder directamente a memoria. Los otros dos, o sea, dos lo hacen directo y dos lo hacen a través de un BAS interno. Entonces, tienen una pequeña latencia mayor. Sin embargo, se puede hacer que la aplicación sea directamente movida a los procesadores que tienen más memoria, digamos, si es que necesitan mayor performance. Entonces, el hecho de tener un acceso a memoria no uniforme, no es necesariamente un problema que lleve a un problema de performance. ¿Se entiende? Sino un problema de organización. Entonces, AMD, por ejemplo, se dio maña para que a pesar de que tengan un acceso tipo NUMA, o sea, no uniforme, igual pueden obtener una mejor performance, pero con un mayor trabajo, digamos. La aplicación, ¿se acuerdan? Es una especie de big.little, pero diferente, digamos, en el sentido de acá se mueve de otro modo. Y no es para ahorrar la energía, sino para mejorar la performance. Pero la realidad es que hoy en día no es, o sea, se conocen los distintos tipos de acceso a memoria compartida. O sea, existen el acceso uniforme y el acceso no uniforme, pero la realidad es que son bastante difusas, digamos, y no sabemos hoy en día realmente cuál es la ventaja o la desventaja de cada uno de ellos. Se los puede aprovechar los dos y los dos pueden ser bastante útiles, a pesar de que no sean las mismas latencias. No necesariamente un sistema NUMA es peor que uno UMA. Y no necesariamente uno UMA, por ser más simple, sea mejor que uno no uniforme. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, de vuelta, los ejemplos de esto son probablemente cualquiera de los procesadores que estén ustedes en sus máquinas sea un procesador que tenga múltiples núcleos y que sea en un esquema de memoria compartida, en ACMP y muy probablemente con acceso a un informe de memoria. Vamos, como para que se den una idea de algo real. No necesariamente lo que tienen los celulares, pero lo que tienen las PC, muy probablemente. Los celulares, capaz también. Ya tendría que ver el celular y todo lo demás. ¿Cuál es el problema? Tiene un problema gravísimo esto de tener la memoria compartida entre los distintos procesadores, los distintos núcleos. Y el problema que tiene es un problema que se conoce como el problema de coherencia de los calles. ¿Qué es lo que pasa? Como la memoria es compartida, es necesario mantener un mecanismo en alguna parte del hardware que se encarga de mantener la coherencia de los datos. ¿Qué quiere decir esto de coherencia de calles o coherencia de los datos? Significa que uno asume, estamos, que todos los datos, normalmente cuando veíamos la jerarquía de memorias, la jerarquía de memorias plantea la idea de que todos los procesadores ven una gran memoria, que es grande, rápida, infinita, y ahora yo además estoy planteando que además es la misma para todos. Entonces este de la misma para todos, genera un problema de que todos tienen que ver los mismos datos en todo momento. Entonces si hay un procesador que escribe un dato en la dirección 8000, y hay otro procesador que quiere leer un dato en la dirección 8000, que es la memoria compartida, entonces se supone que tiene que leer el dato que escribió el primer procesador. Y todos los que quieran trabajar con esa variable compartida, todos tienen que manejar siempre el mismo dato. Bueno, resulta que no es tan así y hacer eso es un problema. Y ahora vamos a ver por qué. Ahí como dice la diapositiva, dos procesadores o más podrían intentar acceder a la misma dirección de memoria compartida y obtener valores diferentes. ¿Cómo es posible esto? Ahora les muestro un ejemplo con calles que son de tipo write-through. Y si fueran write-back, el procesamiento sería, o el análisis es bastante similar. Y ustedes, yo les muestro una tablita como esta que está a continuación. Ustedes plantean, inicialmente, tenemos dos procesadores, A y B, cada uno con su caché, y tenemos un dato en la memoria. Entonces, ese dato es una variable compartida, por ejemplo, la que estoy usando, tenemos un valor en la dirección de ocho mil, o mil o la que sea, y ese valor tiene actualmente en la memoria un cero. ¿Estamos? Entonces, resulta que en el primer momento, en el primer instante, el procesador A quiere leer esa variable compartida X. Entonces, no la tiene en su caché, lo cual genera un fallo de caché, va a buscar la memoria, en la memoria está ese valor cero, entonces, lo que se hace es, se lo copia al dato en el caché de A. Entonces, ahora, el procesador A tiene el dato en su caché, tiene ese cero. Luego, el procesador B quiere leer esa variable compartida, en el paso dos, entonces, de vuelta, no la tiene en su caché, tiene un fallo de caché, va a buscar la memoria, ve el dato del cero en la memoria, y lo copia en su caché. Hasta aquí, todos me deberían estar siguiendo sin problema, en el caso de fallos de caché normales, de los que ya conocemos. Ahora, pasa después que, el primer procesador, el CPU A, quiere escribir, un valor nuevo, en esa variable compartida. Entonces, en este caso, escribe un 1. Entonces, ¿dónde lo va a escribir? Es una escritura de datos, la va a escribir, obviamente, en su caché. Y como es un caché de tipo write-through, lo va a escribir también en memoria. Entonces, ahora, el caché, el procesador A, y la memoria, todos van a tener, el valor nuevo, que es el 1. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa, si después, en el paso 4, el CPU B, quiere hacer, una lectura de X? Y si yo quiero leer, mi, quiero leer el valor, que tengo en la variable compartida. ¿Qué valor va a leer, el CPU B? Martín dice, bueno, lo lee de memoria, Jonás dice, ¿valer un 1? ¿Por qué? ¿Por qué valer un 1? ¿O por qué, valer el valor de memoria, Martín? Vamos de vuelta, ¿cómo funciona la jerarquía de memoria? No, la jerarquía de memoria dice, que el procesador va a buscar su dato, va a buscar el dato en el caché. ¿Tiene el dato en el caché? Sí, sí lo tiene, entonces lo va a leer. ¿Y qué valor va a leer? Cero. Y ahora, ¿que lea el valor cero, es un valor correcto? No, no es correcto que lea el cero. ¿Por qué? Porque se supone, que, el procesador, escribió un valor nuevo, en la variable compartida. Entonces, se supone que esa es la variable, compartida, entre los dos procesadores. Entonces, realmente, ¿por qué, el procesador B, valer un cero? Bueno, porque ya lo tenía guardado, en su caché. Ya lo leyó antes, entonces ya lo tiene, en su caché. ¿Me siguen? Entonces, digamos, debería haber, algún tipo, de mecanismo, en este caso, que le diga al procesador B, dice, che, el valor que vos tenés, en tu caché, es un valor viejo. Ese valor ya, el procesador A lo escribió, y ya no es, el valor válido. ¿Se entiende? Tenés que ir, y buscarlo en memoria, de vuelta, porque en realidad, la memoria tiene, un valor, nuevo, que no es el tuyo. Tu valor ya es viejo. He dicho de otra manera, este, este dato de, valores viejos, y valores nuevos, en realidad, es una cuestión de, que son valores coherentes, o sea, la idea es que se le debe decir, al procesador B, el valor, que vos tenés, en tu caché, ya no es coherente, con el valor, que tiene, el otro procesador, ni el que tiene, la memoria. ¿Estamos? Lo que se, de ahí viene la palabra coherencia, entonces, se dice que, el procesador B, tiene un dato, que ya no es coherente, con el resto del sistema. Entonces, Luca me plantea, bueno, tendría que poner algún tipo de, dirty bit, que cuando escribo un procesador, lo marque, o sea, o algo así, porque te necesitas saber, que los otros procesadores, puedan saber, que está modificado, pero no se me ocurre, cómo saber, si está en un caché de otro. Claro, ese es el tema, o sea, Luca, más o menos, se le va ocurriendo alguna idea, hay que proveer algún mecanismo, está claro, pero el tema es, cómo hacemos para saber, cuando hay otro que escribe, o sea, un procesador está ejecutando un programa, cómo se hace para vos, para enterarte de lo que está haciendo el otro. Es todo un tema. Y justamente, fíjense la pregunta que sigue, ¿qué pasa si después hay un tercer procesador, un C plus C, que quiere leer X, quiere leer la variable compartida, ¿de dónde la tiene que tomar? ¿tiene que tomar el valor de memoria, o tiene que tomar el valor de, alguno de los caché? Porque ahora, recuerden, tenemos, los dos caché de los dos procesadores, tienen valores distintos, entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor correcto? ¿cómo se sabe cuál es el valor correcto? Hay algunos valores que son correctos en el sistema, y otros valores que no. Entonces, ahí es donde está el problema de coherencia de los cachés. Ahora, yo les hice ese dibujo con un caché write-through, si fuera con un caché write-back, pasaría un mecanismo similar, o sea, el caché write-back, cuando escribe en el caché, no escribe en memoria, entonces ahí es, ese procesador, ese caché de ese procesador, es el único que tiene, el valor actualizado, el valor nuevo, ¿se entiende? Todos los demás, tienen un valor viejo, entonces, la idea, de todos modos, el problema de coherencia, no importa quién tiene el valor nuevo, ni quién tiene el valor viejo, sino es que, va a haber, partes del sistema, que van a tener un valor, y partes del sistema, que van a tener otro valor, para el mismo dato compartido. ¿Se entiende más o menos, lo que es el problema de coherencia? ¿Se entiende por qué ocurre, el problema de coherencia? Entonces, la idea es que, en el ejemplo anterior, si el profesor B, quiere leer un valor, de vuelta de X, de alguna manera, tiene que, tiene que, tiene que avisar, decir, che, mira, el dato que vos tenés, ya no sirve, lo que tenés que hacer, es ir a buscar de vuelta, a ese dato, a pesar de que vos, creas, que lo tengas en, el caché, y cómo se hace, cómo es el mecanismo, cómo se hace para avisarle, es lo que se conoce como, protocolos de coherencia, de caché, protocolos de coherencia, son mecanismos, los cuales se dice, che, cómo se hace para, que los, distintos procesadores, y los distintos, cachés, se charlen entre sí, se comuniquen entre sí, y se mantengan los datos, de manera coherente, la idea es, de algún modo, llevar un registro, de algún modo, llevar una especie de registro, de qué procesador, tiene qué dato, o qué bloque, de caché, en realidad, y llevar un registro, de cómo y cuándo, es compartido, cada bloque, recuerden que los datos, siempre entre, entre la jerarquía de memoria, se mueven de a, bloques, de caché, ahora, los protocolos de coherencia, más populares, son de tipo, snooping, ¿qué es snooping? snooping es un, un chismoso, básicamente, y la idea es que, eh, eh, lo que se hace es, cada bloque, de caché, mantiene a su vez, datos, o información, de estado, sobre, que hace referencia, a, cómo es, compartido, o sea, cómo es un nivel, de compartición, llamémosle, o sea, cada, dentro, se acuerdan, que, había, los bits, de, de estado, digamos, de, de un caché, de la etiqueta, estaba la etiqueta, bit de validez, bit de ensuciado, si es un caché, un caché, un caché de writeback, podría haber permisos, también, y además, hay, otros bits, que significan, para mantener, información, sobre su, estado, ¿está bien? sobre su estado, en este sentido, de coherencia, ¿está bien? son bits, que se agregan, también, a, a, a lo que es, etiqueta, a lo que es, bit de validez, etcétera, y le des, que todos los cachés, son accesibles, desde un único, vas, compartido, o sea, recuerden de vuelta, el esquemita, que, de, con el que empezamos, hoy, todos los cachés, están conectados, o sea, por lo menos los cachés, de, de último nivel, que están conectados, están conectados, a, una red, de interconexión, ¿está bien? entonces, esa, red, ese vas, compartido, es lo que todos los cachés, lo están, permanentemente, monitoreando, están haciendo, este, snooping, que es, estar, permanentemente, escuchando, que es lo que pasa, en ese vas, y para ver, todas las transacciones, de cuando alguien, pide, algún dato, a memoria, todos anotan, si, Juancito, pidió el dato, 8000, Juancito, escribió, el dato, tanto, y se están, permanentemente, registrando, de algún modo, todas las operaciones, de lectura, y escritura, sobre ese, vas, compartido, ¿está bien? por supuesto, en el vas, las transacciones, se realizan, de una por vez, en el vas, tiene, no se pueden, poner varios datos, simultáneamente, en el vas, porque es, entonces, es de esa manera, como las transacciones, se hacen de una por vez, permite, alguna especie, de serialización, de todos los accesos, a memoria, y como les dije, recién, todos los calles, monitorean, permanentemente, el vas compartido, para saber, si, alguien, tiene, una copia, del bloque, que se está, solicitando, se entiende, entonces, cuando alguien, dice, che, hay un procesador, ya el procesador 4, quiere hacer, un acceso, a la dirección 8000, con que es compartida, entonces, todos se fijan, a ver, alguien está pidiendo, la 8000, yo tengo, el bloque, que corresponde, con la dirección 8000, entonces, si alguien, tiene el bloque, que se corresponde, con la dirección 8000, bueno, algo va a pasar, por lo menos, están todos, escuchando, y todos monitoreándose, para ver si, este, se necesitan, los datos, entonces, si se detecta, que en el bus, hay alguna transacción, sobre un bloque, del cual se tiene, alguna copia, entonces, se realiza, alguna acción, se entiende, o más o menos, me siguen, ¿cómo hacemos, esos protocolos, de coherencia, hay varios, de los cuales, yo les voy a contar, lo que son, más simples, digamos, por un lado, es, cuando hay un procesador, llamémosle a, que escribe, en una dirección, de memoria, llamémosle x, entonces, cuando se hace, esa escritura, directamente, todas, las otras copias, de esa misma dirección, de memoria, que puedan existir, en otros calles, de los procesadores, se marcan, como inválidas, ¿no? entonces, en el ejemplo, que nosotros, habíamos visto, cuando el CPU, A, escribía, un 1, en la dirección, de memoria compartida, y le quedaba, un dato, en 0, al procesador B, ¿se acuerdan? la idea, es decir, en realidad, cuando se hace, la escritura, cuando el procesador, la escribe, manda una señal, diciendo, yo escribí, la dirección 8000, entonces, avisa, y por ese, por ese vas, se envía, una señal de invalidación, que se llama, que es una, una señal, como decía, un write invalidate, que dice, todo aquel, que tenga, un bloque de caché, que contenga, la dirección X, entonces, marque ese bloque, como inválido, si lo tenías, no importa, ya no lo tenés más, porque significa, que ya es, un dato, viejo, eso implica, fíjense, que cada vez, que se hace, una escritura, de un dato, ese dato, sea exclusivo, de un único procesador, o sea, nadie más, va a poder, tener, ese dato, y por ende, genera nuevos fallos, porque puede ser, que el procesador B, haya leído el dato, y al intentar leerlo, nuevamente, ya no lo tiene, ¿por qué? porque vino alguien más, un tercero, y me lo invalidó, ¿se entiende? o sea, el procesador B, en el ejemplo que vimos, había leído el dato de memoria, había leído un cero, y después va a leer, de vuelta el dato, porque tiene, porque aprovecha, la locale de espacial, pero cuando va a leer el dato, se encuentra con que, el bloque está inválido, o sea, el dato no lo tiene, dice, pero si yo lo acabo de leer, bueno, ya vino alguien, vino un tercero, y, me quitó, de algún modo, el, dato, entonces, el procesador, tiene que, tiene un nuevo fallo, y tiene que ir a, buscarlo a memoria, estos fallos, la cuarta C, que yo les había dejado pendiente, cuando habíamos visto, el problema, con la categorización, de las tres C, ¿se acuerdan? los fallos, inevitables, los fallos, por capacidad, y los fallos, por conflicto, bueno, estos son fallos, por coherencia, ahora, ¿qué otra cosa, pasa también, con el protocolo? si resulta, que hay un procesador, B, que quiere leer, una dirección, de memoria, X, que es exclusiva, de otro procesador, A, entonces, lo que se hace es, se fuerza, a que A, haga un writeback, a memoria, de la dirección, y recién se produce, la lectura, o sea, si el procesador B, quiere leer un dato, y ese dato, es de algún modo, exclusivo, de un procesador, lo que se dice es, che, vos que tenés el dato más nuevo, por favor, copialo en memoria, para que de ahí, lo tome, y el procesador B, se lo obliga, a un procesador, a hacer, un writeback, a memoria, para que de esa manera, todos puedan, compartir, y tener el dato más, nuevo, ¿se entiende? ahora, por supuesto, que no es que se espera, que el procesador, A, escriba en memoria, y después, cuando se escribe en memoria, recién, el procesador B, lee el dato, directamente, que es, cuando A, escribe en memoria, para escribir en memoria, tiene que poner el valor del dato, nuevo, en el bus, compartido, entonces, de ahí, el procesador B, toma el dato del bus, compartido, y ya, tienen todos, el mismo valor, o sea, lo que hace A, es poner, su dato, nuevo, exclusivo, lo pone en el bus, compartido, y de ahí, toma, lo lee el que quiere, digamos, la memoria, el procesador B, algún otro procesador, tal, lo mismo, ¿me siguen hasta aquí? ¿se entiende la idea, principal esta, del write and validate, y de este, de este write back, a memoria, de cuando alguien, necesita un dato, que tiene otro, bueno, genial, porque eso me da pie, para, mostrarles, lo que es un protocolo, digamos, el protocolo completo, digamos, simple, que es, uno de los, que no se usa, digamos, porque, académico, pero es la base, de lo que se usa, todos esos protocolos, yo estoy contando, son implementados, con una máquina, de estado finito, ¿dónde? es una máquina, de estado finito, que está, en el, en el caché, de último nivel, de cada procesador, en el last level cache, ¿se acuerdan? y en realidad, no es, en el caché, de último nivel, sino, ¿dónde está, el límite, entre memoria privada, y memoria compartida, de cada procesador, o sea, si tenemos, si cada procesador, tiene, tres niveles de caché, y después, viene la memoria compartida, entonces, estos protocolos, de coherencia, está, en el caché, de nivel tres, pero ahora, si los procesadores, tienen, un caché, de nivel tres, que es compartido, entre los distintos procesadores, entonces, el protocolo de coherencia, está implementado, en el caché, de nivel dos, ¿se entiende? siempre es, en el que, donde está el límite, entre el que es, memoria privada, y memoria compartida, ahí es donde tiene que estar, el protocolo de coherencia, y digamos que, en resumen, digamos, la versión más simple, del protocolo, el bloque de caché, puede estar, en uno de tres estados, puede estar inválido, digamos, que es, lo más simple es, el caché, no tiene, ese bloque, entonces, es, un estado, con el bit de validez, que venimos manejando, es el mismo, si ese bit, de validez, no está activo, entonces, el bloque está inválido, ¿está bien? después, otro estado es, modificado, que implica el estado modificado, es, el bloque, un procesador lo escribió, ¿está bien? entonces, de esa manera, ese bloque es exclusivo, de ese procesador, solo ese caché, tiene, la versión, válida, del bloque, es el único, que tiene, el dato, válido, y si no, después también, está el estado, compartido, el estado compartido, implica que, el valor, el dato, que tiene, ese bloque de caché, es el mismo, que está en memoria, y que también puede estar, en otros procesadores, ¿está bien? entonces, con esos tres estados, se define el protocolo, que es el más simple, que es el protocolo, MSI, se llama, por modificado, exclusivo, e inválido, ¿está bien? preguntas, con respecto, a la definición, de los estados, se entiende, lo que son, lo que representa, cada uno, de esos estados, MSI, o se me durmieron ya, bueno, ahí Juan dice, que se entiende, pero están bien, Roberto se ríe, porque en realidad, se estaba durmiendo, claro, la verdad, ahora, como les dije recién, no es el único protocolo, hay varios, hay unas versiones, mejoradas, en las que agregan, un cuarto estado, exclusivo, en el cual, exclusivo, pero no modificado, ¿está bien? entonces, es una variante, y lo que tiene, de bueno, esa variante, del protocolo, es que es, un protocolo, que pasa a llamarse, MESI, que es, algo, que nos agrada, a los argentinos, calculo yo, la idea, de esa variante, MESI, es que, evita, algunas, transacciones, innecesarias, por el BAS, después, hay más versiones, también, que la idea, es que, cada uno, van agregando, distintos estados, en vez de los, tres estados, originales, o los cuatro estados, del MESI, pueden agregar, cinco estados, o sea, pueden agregar, un estado más, para hacer cinco, o para hacer seis estados, pero, no, los vamos a dejar acá, y hay otros, protocolos, también, de coherencia, que no son, write invalidate, sino son, write update, que significa eso, que, cuando un, bloque escribe, un procesor, escribe en su calle, no se manda una señal, de, invalidación, a los demás, sino que, directamente, se manda el, dato nuevo, es decir, yo escribo acá, pero, este, escriban, todos, el dato que yo acabo de mandar, son otros protocolos, que tampoco, vamos a entrar en mucho detalle, simplemente, les cuento, cuál es la idea, pero, si les quiero contar, un poco más de detalles, de lo que es el protocolo, MSI, ¿estamos?, que, la idea de la MES, es, esa que está, dibujada, si ustedes buscan, en, Wikipedia, o, en, Google, van a encontrar, 80,500, dibujos, del protocolo, de coherencia, MSI, y son todos, difíciles de leer, y todos, difíciles de interpretar, este, creo yo, que es el que más, digamos, fácil, me pareció a mí, para, para, para interpretarlo, pero, digamos, de todas maneras, una cuestión personal, espero que ustedes, me sigan con la idea, y si no, busquen en, Google, eh, protocolo de coherencia, MSI, y van a encontrar, no solamente, explicaciones, sino dibujitos, y de todo, veamos la explicación, de la MES, y después, hacemos un recreo, ¿les parece? ¿qué implica esa MES? Esa MES, para leerla, hay que tener un par de aclaraciones, y no es tan, difícil realmente, como parece, porque fíjense, que al ser tres estados, no son tantas transiciones, entre sí, pero la idea es que, todas las transiciones, que están en negra, todas las flechas negras, como esta de acá, esta de acá, o esta de aquí, son, las que son generadas, por el procesador, local, o sea, por el mismo procesador, y todas las que son azules, son generadas, por el BAS, o dicho de otra manera, por otros procesadores, ¿estamos? O sea, un procesador, una acción de un procesador, me va a pasar, de un estado I, a un estado S, ¿estamos? Pero para pasar de S, ahí, implica que, hay alguien, hay otro procesador, que hizo otra acción, ¿se entiende? La diferencia, entre los colores, negro y azul, ahora, fíjense esto, que es lo que, como la leo yo, a estas, a estas máquinas, de estado finito, me fijo en el estado M, que es modificado, ¿cómo se puede llegar, a M? ¿estamos? Y hay tres flechas, que llegan a M, o sea, por un lado, se puede llegar, desde S, se puede llegar, desde I, o se puede llegar, desde el mismo M, ¿estamos? Lo importante, es que, siempre que se llega, al estado M, se llega, por una escritura, ¿estamos? Puede ser, un acierto de escritura, o un fallo de escritura, pero siempre, es por una escritura, y una escritura local, siempre son negras, las flechas, entonces es, un procesador, quiere escribir, un dato, hay un procesador, que quiere hacer, un store, en la dirección, 8000, entonces, se fija, si ese dato, está en el caché, significa, que tiene una, ese dato, debería estar, en el estado S, entonces, cuando lo va a escribir, va a tener un acierto, estamos en el, en la escritura, porque, el dato está en el caché, y si está en el estado, va, puede estar en S, o puede estar en M, pero si está en el caché, va a estar en uno, de estos dos, entonces, la escritura, que me dice, procesor write, me lo va, a llevar, si está en el estado S, me lo lleva al estado M, si está en el estado M, procesor write, me lo deja, en el estado M, está claro, y ahora, si yo voy a hacer, una escritura, y no tengo el dato, en el caché, significa, que el dato está inválido, pero de vuelta, un procesor write, que ven este, PR, WR, me lo lleva, del estado inválido, al estado M, entonces, resumen, siempre me muevo, al estado M, por culpa de, una escritura, si yo ya tengo, el dato en el estado M, y lo escribo de vuelta, sigue estando, en el estado M, sigue estando modificado, ¿se entendió esto aquí? ahora, lo que pasa, es cuando yo, tengo alguna escritura, en el estado, o sea, cuando yo escribo, y voy, al, o sea, un procesor local, lleva, un dato, de cualquiera, de los dos estados, al estado M, esto genera, que en los otros procesadores, se invalide el bloque, en los demás cachés, porque son los protocolos, WRITE INVALIDATE, y ahora, ¿qué es lo que pasa? cuando hay un procesador, que tiene un bloque, en el estado M, que algún otro, caché, lo quiere leer, entonces, lo que se hace, es, un WRITE BACK, y ese WRITE BACK, como está puesto acá, con el, FLUSH, o sea, fíjense, es cuando hay un, un BAS READ, ¿estamos? que es esto, cuando hay alguien, en el BAS, que quiere leer, el dato, entonces, lo que se hace es, se invalida, perdón, se hace el WRITE BACK, a memoria, y se pone normalmente, el dato, en el estado S, entonces, repasemos las transiciones, perdón, perdón, repasemos las transiciones, si estoy en el estado inválido, ¿qué significa el estado inválido? que el bloque no está en el caché, ¿estamos? entonces, voy a tener un fallo, si lo quiero, si ese, si ese fallo que tengo, es para lectura, de I, pasa a S, si es para escritura, de I, pasa a M, ¿estamos? eso pasa para todos los procesos locales, si yo ya tengo el dato, lo tengo en S, y lo quiero escribir, paso a M, todas las escrituras, siempre me llevan a M, ¿estamos? ¿cómo paso? ahí ya tengo, ¿cómo paso de I a S, de I a M? si estoy, lo tengo en S, y lo quiero leer, sigue en S, si estoy en S, y lo quiero escribir, pasa a M, si estoy en M, y lo quiero leer, o lo quiero escribir, sigue en M, ¿estamos? ahora, si está en S, y alguien más lo quiere leer, sigue en S, no hay ningún problema, ¿estamos? si está en S, y hay alguien más, que lo escribe, entonces pasa a inválido, ¿estamos? o sea, si yo tengo un dato, y hay alguien más, que me lo escribe al dato, ese dato me lo, como alguien más lo escribe, a mí se me invalida, ¿estamos? y lo mismo, si yo tengo el dato en M, y alguien más, lo quiere leer, entonces, tengo que hacer un writeback a memoria, y lo paso a S, y si alguien más, lo quiere escribir, lo paso a memoria, y lo invalido, entonces siempre paso inválido, cuando alguien más, quiere escribir, y paso de M a S, cuando alguien más, lo quiere, leer, les va a costar un poco, hasta que se acostumbren, con el, con la MEF, van a ver que en realidad, no es tan difícil, de entender, o bueno, con la práctica, a mí se me hizo, que no es tan difícil, pero insisto, es cuestión de práctica, por suerte, en práctico que viene, creo que tiene varios ejercicios, de esto, así que, y en las evaluaciones también, y en los parciales también, entonces en general, van a, espero que tengan, la suficiente práctica, como para poder, terminar de, comprenderlo, y que después, terminen siendo expertos, en protocolos, de coherencia, de caché, por nada, Roberto agradece, en el chat, dice, bueno, menos mal, muchas gracias, que nos den, tanta práctica, este, espero, espero que después, terminen siendo, expertos, en protocolo de coherencia, por lo pronto, hacemos un recreo, hacemos un break, yo les voy a dejar ahí, la diapositiva, a esta, como para que la, mastiquen, en el recreo, piensen, y si tiene alguna pregunta, me la hace, ¿estamos? en realidad, voy a detener un segundito, la presentación, ya se las vuelvo a poner, y si tiene alguna pregunta, ahí está de vuelta, el protocolo MEF, el protocolo MSI, para que lo analicen, si tienen ganas, y hacemos un requerito corto, cinco, seis minutitos, y, y ya continuamos, y ya se las vuelvo a poner, 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 Gracias. 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 Bueno, yo ya estoy. Ahí estamos. Online de vuelta. Antes de hacer la dispositiva clásica de cronograma a corto plazo, alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre el protocolo M, MSI. No por ahora, seguramente la semana que viene van a salir las dos. La semana que viene o la otra. ¿Cómo seguimos? A ver, Augusto dice que tiene algo off topic. A ver, cuán off topic, Augusto. Cargalo, cargalo. Uy, Dios. Dice que ayer desarmó una computadora vieja. Si yo fuera estudiante, ¿qué haría con eso? No sé, una pregunta muy genérica. Dice Augusto que desarmó una computadora vieja. Era un Intel Core 2. Si fuera estudiante y quería con eso, la propuesta de Martín no es mala. Un llavero. Depende si sigue funcionando o no. Pero quizá un Core 2 podría seguir andando. Pero si es un poquito más vieja, capaz que haría llaveros. Los llaveros que hicieron el año pasado algunos estaban muy buenos. No, sacar el oro no. Eso ya, no sé, no se me ocurrió, digamos. En fin. Vamos a los próximos pasos en el cronograma. De Dios que hoy vamos a seguir viendo el tema 16. Uff, parece que a las 13 se rinden. El práctico 6. Yo me había olvidado que hoy es miércoles y no lunes. Espero que estén más o menos bien preparados. En principio se publicaré el práctico 7 hoy, que es sobre el tema que estamos viendo. Este tema de protocolos de coherencia y de casualidad es lo último que está en el práctico. O sea, lo que sigue no son temas que están muy tocados con ejercicios prácticos y que no hay problema. Hoy vamos a cubrir todos los temas necesarios para el práctico. Por más que no terminemos el tema 16. Y el tema 16 seguro lo terminamos el viernes y empezamos el tema 17. Que ya por suerte, digamos, ya todos saben, es el último tema de teoría. Y el práctico 7 que publicamos hoy es el último práctico también de la materia. Entonces ya por suerte estamos llegando al final. ¿Preguntas sobre el cronograma? Casi terminamos el 19, dice Martín. No entiendo. A ver, si te termina el 19 de junio. Ah, no, 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 no. No, no creo que terminemos el 19 de junio. Quizás podríamos haber terminado el 19 de junio si hubiéramos empezado en la semana que deberíamos haber empezado. O sea, acuérdense que hemos empezado una semana después. Bueno. Fue una linda semana de vacaciones. Yo no tuve vacaciones de semana, pero bueno, no importa, no mire el caso. Ahora. Suponiendo que ya más o menos comprenden el protocolo de coherencia MSI. Este protocolo de coherencia tiene un problema. Todos los protocolos de coherencia tienen un problema. Es una cuestión general de todos los protocolos. Que está relacionado con el hecho de que los bloques de caché usualmente tienen, son bloques de múltiples palabras. ¿Se acuerdan? Son bloques que, para aprovechar la localidad espacial, mantienen varios bytes. Son bloques largos. Y los movimientos de caché siempre son de a bloques. O sea, eso recuerden de los temas de caché. Siempre nos movemos entre los distintos niveles de jerarquía de memoria según el tamaño del bloque. ¿Qué es lo que pasa? Puede ocurrir el caso que haya dos variables compartidas, X e Y, que no están relacionadas entre sí. Y que resulta que van a parar al mismo bloque. Por ejemplo, haciendo un número así, la variable 8000 y la variable 884. Resulta que son dos datos de 32 bits que están ubicados en el mismo bloque de caché. Ahora, por más que sean varios compartidos, resulta que el procesador A siempre se dedica a escribir la variable X. Y el procesador B siempre se dedica a escribir la variable Y. ¿Cuál es el tema? Que con un protocolo, como el que vimos recién, MSI, o cualquier otro protocolo de coherencia de caché. Cuando A escriba el valor de X, va a invalidar el bloque en el procesador B. El bloque que contiene a X y que contiene a Y. Entonces B va a tratar de escribir en Y y va a tener un fallo. Entonces va a traer el bloque, lo va a escribir ahí y va a invalidar, esa escritura le va a invalidar el bloque al procesador A. ¿Se entiende? El procesador A va a querer escribir de vuelta en X y va a tener un fallo. Entonces va a obligar a B que haga writeback, va a traer el bloque, va a escribir X y cuando escriba X va a invalidar el bloque en el procesador B. Y así sucesivamente. Entonces van a estar A y B permanentemente y va a validándose el bloque correspondiente. Y eso es mitad culpa del protocolo, mitad culpa de que las variables compartidas están ubicadas en el mismo bloque. Esto me genera, por un lado, fallos innecesarios, porque los procesadores, cada uno maneja sus datos, no deberíamos tener ese tipo de problema. Y además me genera tráfico por el BAS, porque se están permanentemente pasando datos o pasando señales de invalidación, cuando en realidad no es necesario. O sea, porque en realidad el procesador A lo único que quiere es escribir X y el procesador B quiere escribir Y. Entonces, ¿cómo se evita este tipo de problemas de falsa? Eso es un problema, que el fallo este, este fallo, digamos, cuando un procesador B escriba, quiere escribir el dato Y y ese bloque está invalidado porque A escribió, es un problema, va a ser un fallo, va a ser un fallo por coherencia. Pero se le llama un fallo de falsa coherencia, o sea, falsa compartición. ¿Por qué? Porque en realidad A y B no están compartiendo X e Y, por más que sean variables compartidas. Realmente el procesador B no está escribiendo en X y el procesador A no está escribiendo en Y. Entonces, ¿por qué se invalidan los datos entre sí si uno solamente escribe en un lado y el otro solamente escribe en el otro? Y el problema es porque las dos variables van a parar al mismo bloque. Entonces, una manera de evitar esto es simplemente teniendo mucho cuidado donde ubicamos las variables compartidas en memoria. Entonces, un buen compilador, un buen programador, que sabe este problema de coherencia de calle, cuando va a generar una variable compartida en memoria, tiene cuidado y las ponen por lo menos para que estén en bloques separados. De esa manera se evitan los problemas de falsa compartición o falsa coherencia. ¿Se entendió más o menos el problema? Y acá tenemos otro ejemplo en el cual quizá un detalle de dónde ponen una variable compartida en memoria les permite ahorrarse muchos fallos de calle y les permite mejorar la performance de un programa. Simplemente diciendo, a esta variable compartida la voy a poner más lejos de esta otra variable compartida. Y para saber eso, tienen que saber algo de arquitectura de computadoras. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora les cuento un poquito cómo sería un acceso no compartido a memoria. El acceso no compartido a memoria, fíjense ahora cómo es el dibujito. Tenemos los procesadores con sus calles, cada calle tiene su memoria, su memoria local, su memoria física local, y después de la memoria está la red de interconexión. Recuerden, el acceso compartido, esta red está ubicada entre el calle y la memoria. Ahora está ubicada después de la memoria. Ese esquema, tan simple como lo ven ahí, tranquilamente puede ser un esquema para representar una red LAN, que ustedes quizás conozcan, digamos. Tienen una computadora aquí, otra computadora aquí, y la red de interconexión. Entonces, la idea acá es que las redes de interconexión comuniquen nodos completos. O sea, nodos completos, procesador de memoria, a través del sistema de entrada-salida. Y la idea es que acá los procesadores se comunican mediante lo que yo les comentaba, que era un mecanismo explícito de paso de mensajes. O sea, acá ya no se puede poner este procesador diciendo, bueno, che, para pasarle un dato a este, hago un store en memoria. Porque cuando éste haga un store en memoria, lo va a copiar en esta memoria. Y cuando éste haga un load de la dirección 8000, lo va a leer de su memoria, 8000. ¿Se entiende? Entonces, acá ya no hay una manera en que estas memorias sean iguales y no hay un protocolo de coherencia de estas memorias en este nivel. Lo que se hace es, lo que se usa, son librerías que proveen un mecanismo explícito de pase de mensajes. O sea, proveen rutinas que sirven para enviar y recibir información. Las rutinas, por ejemplo, son, como dice acá, del tipo send y del tipo wait. Entonces, cuando este procesador le quiere pasar algo a este de acá de otra punta, le manda y dice, che, yo quiero enviar al procesador y un dato. Entonces, utiliza una rutina de tipo send. Entonces, ese send va a decir, che, enviemos por la red de interconexión este dato, K, al procesador Y. ¿Se entiende? Y ahí se va a ver una librería que va a hacer esa transacción por la red de conexión. Y también está, digamos, cuando uno espera recibir información, la instrucción es del tipo wait. En el cual un procesador espera un dato K de otro procesador J. Entonces, simplemente se queda, bueno, yo ahora no puedo seguir procesando porque estoy esperando un dato. Cuando alguien mande ese dato, yo continúo con, ya recibo la información que tengo, que necesito, y puedo continuar con mi procesamiento. Estas, como les digo, este mecanismo explícito de paso de mensajes en general, están provistas por librerías que son externas. Y en los programas, o sea, cada código que corre dentro de cada procesador, tienen que estar no solamente importadas las librerías estas, sino tienen que utilizar este tipo de instrucciones. Que quizás no tengan exactamente ese nombre, pero siempre tienen esa forma, digamos, la misma idea, es mandar un dato a un procesador o reesperar un dato de un procesador. ¿Se entiende? Entonces, la clave en este tipo de procesadores, cuando la memoria, en este tipo de configuración, multiprocesamiento, cuando la memoria no es compartida, la clave está en la red de interconexión. Entonces, esas redes de comunicación, pueden ser redes especiales, muy específicas, de muy alta performance, y por ende, de muy alto costo. Y esas redes, por ejemplo, son las que se usan en las supercomputadoras. Esas supercomputadoras que son un estilo de computadora, que yo les muestro en el top 500, y ¿se acuerdan de las primeras clases? Esas supercomputadoras, las más rápidas del mundo, normalmente tienen, o sea, conectan los distintos nodos, no necesariamente con una red así, Ethernet, que ustedes conocen. Si no, son redes especiales, bien diseñadas, que tengan una muy baja latencia, tienen una alta redundancia, un montón de características de las redes, que, bueno, le generan que tienen una alta performance, y por ende, son redes propietarias, son carísimas, no son, tampoco, fáciles de usar, entonces, es bien, son redes muy específicas, digamos. Pero, siguen siendo, a la larga, algún tipo de red de comunicación, o también puede ser una red, o sea, la red de comunicación, si yo no tengo una supercomputadora, puede ser una red de bajo costo, puede ser una especie de Ethernet, con alguna de sus variantes. Y la idea es que, como no todo el mundo puede hacer supercomputadoras, el multiprocesamiento con redes de bajo costo, es bastante utilizada. Y la idea es que, la clásica de conectar computadoras completas, en una configuración que se denomina clusters, o sea, es hacer que, varias computadoras enteras, conectadas, a través de una red local, funcionen como una sola computadora, o hagan un solo tipo de procesamiento, en modo cluster. Eso es lo que se conoce como un cluster, capaz que alguno de ustedes, bueno, ustedes quizás armen alguna LAN, o armaron alguna LAN en algún momento para jugar el counter, pero, hoy no tanto, pero capaz que algún día lo hayan hecho, o se pueden hacer, como para hacer algún tipo de procesamiento específico. Eso se podría hacer, por ejemplo, en algún laboratorio de la facultad, o sea, se podría implementar algún clúster. Este tipo de clusters, de pasos de mensajes, aprovechan otro tipo de paralelismo. ¿Por qué? Porque, en general, es difícil, o bueno, no necesariamente todas ejecutan el mismo programa, sino que la idea es que acá, son populares, o sea, por más que pueden ejecutar todo el mismo programa, son populares para ejecutar directamente aplicaciones, de algún modo distintas, o el mismo programa, pero con subprogramita, o con threads diferentes, o con cosas así. Entonces, este paralelismo es un paralelismo a nivel aplicación. Damos cosas que se pueden hacer en simultáneo a nivel aplicación. Por ejemplo, son ideales para un servidor de archivos, un servidor de base de datos, en los cuales se pueden hacer múltiples consultas a la base de datos, un servidor web, una búsqueda web. Todos ese tipo de operaciones son ideales para, tienen una aplicación, por ejemplo, un servidor web es una aplicación, pero recibe muchos tipos de peticiones, muy pequeñas, todas independientes entre sí, pero todas que tienen que hacer lo mismo, recibir cierto dato, procesar cierto dato y devolver cierto dato. Lo mismo con un servidor de archivos, lo mismo con un servidor de base de datos. Entonces, son ideales estos procesores, estos clústeres, digamos, de plazo de mensaje, para aprovechar ese tipo de paralelismo, que es distinto de los que venimos viendo antes. Me preguntan, hay una pregunta en el chat, que Lucas dice, Ingeniero, ¿en qué categoría de estas entraría a la computación distribuida? Proyectos como SETI. Y sería algo así, como lo que estamos viendo ahora, es una cuestión de, a la larga, un gran clúster de pasos de mensajes. O sea, fíjense, son computadoras que lo único que tienen en común es, están como computadoras completas, conectadas a través de la red de interconexión. En este caso, no solamente Ethernet, sino Internet, digamos. O sea, es un nivel más. Pero sí es una especie de clúster. Y vos fíjate que para trabajar con SETI o con alguna de esas cosas distribuidas, vos tenés que instalar un programa específico en tu computadora, que ese programa tiene esas librerías y esas directivas de pasos de mensajes. Entonces, cuando vos estás trabajando, eventualmente envía un valor a algún otro procesamiento que los nuclea o que los almacenen, no sé cómo se manejan, digamos. A la larga es una idea tipo un clúster de memoria no compartida. Porque vos trabajás localmente con tu computadora, con tu memoria. Y después me pregunta, ¿cómo trabajan esos proyectos? O sea, ¿cómo organizan la distribución de procesamiento a los clientes que comparten su CPU? Y eso ya, muchos datos no sé. Pero habría que indagar en la documentación de cada programa. Pero imagino que, ¿cómo imagino yo que será a nivel genérico? Ellos de algún modo separan algún conjunto de datos para que vos proceses, te lo envían, vos lo procesás y les mandas el resultado. Es lo que yo haría, por lo menos. Entonces, decían, che, acá encontré tal cosa, acá no encontré nada. Pero vos hacés algún tipo de procesamiento y directamente envías el resultado. Cuando vos envías el resultado, te mandan otro conjunto de datos para que proceses. Y así sucesivamente. El chiste de estos proyectos de computación distribuida justamente es que los lotecitos, o sea, tienen millones de millones de pequeños conjuntitos de datos. Entonces, la idea es que lo dividen en muchas computadoras. Cada uno procesa un pedacito chiquito, pero son todos independientes. Entonces, lo que a ellos les sirve es para hacer un procesamiento masivo. Y distribuidos. Pero, en lo que respecta a arquitectura de computadoras, sí, es exactamente un clúster organizado mediante pasos de mensajes y un clúster de memoria no compartida. ¿Qué otra característica tienen estos clústeres o estas redes de bajo costo, en realidad? Es que tienen una alta disponibilidad. ¿Se acuerdan lo que era la disponibilidad? Disponibilidad era cuántos nueves podía estar prestando el servicio. O sea, cuánto tiempo está activo el sistema. Y estas redes de bajo costo, como son la idea es muchas computadoras en esta configuración de clústeres, entonces, si se cae una computadora, igual las otras siguen funcionando. La disponibilidad es altísima. En cambio, con un SMP, o sea, con un multiprocesamiento de memoria compartida, si se cae uno de los núcleos, no es tan simple que el procesador siga funcionando. O sea, a veces depende del procesador, depende del coso, puede ser que si se rompe un núcleo, no funcione nada. Entonces, ya hay que ver más detalles, porque hay que ver cómo esté compartiendo esas cosas, entonces no es tan simple. En cambio, en estos clusters, la disponibilidad es muy alta. Y es una ventaja, digamos, justamente de los clusters. Otra ventaja que tienen los clusters, es lo que dice el último, es que son muy fáciles de escalar. O sea, tiene una muy alta escalabilidad. ¿En qué sentido? Como tienen que procesar, o sea, la idea está en hechos para que procesen datos independientes, y como en general todos son el mismo programa, ya que está escrito con la misma librería de pasos de mensajes, entonces, conectar una computadora más a la red para que ejecute el programa, no es un gran esfuerzo. O sea, la computadora es cualquier computadora que consiga, la conecto a la red, ya amplío la capacidad de clúster, le instalo el programa que quiere ejecutar, de esa manera ya todos hablan el mismo idioma, y ya simplemente es un nodo más funcionando. Después veremos si funciona bien, si funciona mal, eso es otra historia, pero ya es un nodo más funcionando. Entonces, con eso son muy fáciles de escalar todos los clusters de pasos de mensajes. que no es lo mismo escalar un sistema de memoria compartida, porque un sistema de memoria compartida, agregar un nodo es, no solamente agregar un núcleo, tenemos que ver el protocolo de coherencia, son varias cuestiones, consideraciones que hay que tener. No es tan simple. Entonces, la escalabilidad es mucho más alta en clusters de pasos de mensajes, la disponibilidad también. Ahora, ¿cómo siguen estos clusters de pasos de mensajes? Dado que, varios servicios relacionados con internet, como bases de datos, peticiones web y demás, se han hecho muy populares en los últimos años, resulta que algunos clusters, que empezaron diciendo, bueno, juntemos varias computadoras para hacer tal cosa, después pusieron más computadoras, después pusieron más computadoras, después pusieron más computadoras, y después pusieron más computadoras, y terminaron haciendo un cluster que es extremadamente grande. Y esos clusters extremadamente grandes se llaman, o se conocen hoy en día como, Warehouse Scale Computers, que Warehouse es un depósito, un almacén, digamos, son computadoras de escala depósito, por decirlo así, que justamente son esos, son los que, son las granjas de servidores, también se las conoce, donde están, ya les dije, muchachos Amazon, Facebook, Google, todos esos a la larga, tienen, entre otras cosas, los servidores estos, con memoria no compartida, que se comunican con, paso de mensajes, ¿estamos? Y cuál es el tema, de estos Warehouse Scale Computers, que son tan grandes, que el tamaño, realmente incrementa, notoriamente la complejidad, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando, de cómo conectamos, unas 10 máquinas, para jugar al counter, estamos hablando, de cómo conectamos, 100 mil servidores, entonces, es, es un número, ¿estamos? Entonces, hay que ver, realmente, cuestiones de, latencias, cuestiones de, comunicaciones, cómo se hace eso, para que 100 mil servidores, puedan operar, sin problemas, simultáneamente, y además, genera otros problemas, que, son, digamos, intrínsecos, pero que, al tener un volumen, tan grande, se convierte, en un problema, que hay que atacar, por ejemplo, bueno, uno obvio, el espacio físico, o sea, uno puede conectar, 10 computadoras, para que hagan algo, y bueno, 10 computadoras, me pongo un aula, un laboratorio, pero si tengo que conectar, 100 mil computadoras, ¿a dónde ponemos, 100 mil computadoras? Entonces, imagínense, por ejemplo, si quisiéramos hacer, un laboratorio, en la facultad, con 100 mil máquinas, estamos, o sea, hay que tener, realmente, un espacio, específico, dedicado para eso, ¿cómo, cómo alimentamos, con qué enchufe, con qué instalación eléctrica, alimentamos, 100 mil máquinas? ¿Estamos? ¿Qué consumo de energía va a tener esas 100 mil máquinas? ¿Cuánto vamos a pagar después la factura de la luz? ¿Cómo vamos a hacer para que en verano, esas 100 mil máquinas, que están en quizá una habitación, se mantengan lo suficientemente refrigeradas? ¿Cuántos aires acondicionados vamos a tener que poner? Por el espacio físico que va a requerir, por el calor que va a generar, y además los aires acondicionados van a aumentar más, todavía la factura de la luz, entonces, uno empieza a decir, bueno, no es tanto, pero fíjense ahora, como decir, bueno, yo tengo un procesador que me disipa 100 vatios de energía, entonces, ah, bueno, cuando tengo un procesador, usted tiene en su computadora, no es nada 100 vatios, un ratito que la están usando, mientras ven la clase, pero cuando tengo 100 mil servidores, me consumen 100 vatios, las 24 horas del día, ¿eh? pasa a ser números grandes, ¿se entiende? Entonces, el tema de estos warehouse y computas, es que todos son números grandes, entonces, quizá uno dice, bueno, yo voy a reducir el consumo de los procesadores, para que en vez de 100 vatios consumen 98, uno puede decir, ah, bueno, no es nada, un 2% menos, pero un 2% menos, multiplicado por 100 mil, es notoria la diferencia, ¿se entiende? Entonces, este, lo que tienen estas computadoras de gran escala, es que son tan grandes, que, pequeños detalles, pequeños ajustes, ganar un, un 1% de aceleración, es un montón, ¿me siguen con la idea? Otra cuestión que tienen es que la tolerancia a fallos es muy crítica, yo algo les había comentado, o sea, a este tipo de, de warehouse, que es computer, uno dice, bueno, yo, tengo discos, bueno, pero cada cuánto se rompe un disco, y a estos tipos se les rompen varios discos por día, y a pesar de eso, tienen que seguir funcionando, ¿por qué se les rompen varios discos por día? porque tienen una enorme cantidad de discos, en general, todas estas warehouse scale computers, proveen lo que se conoce como software as a service, ¿conocen el término? básicamente son, es la popular nube, es el cloud computing, que es lo que es decir, son directamente servicios, de software, en los cuales, ustedes no instalan programas, sino que los programas están todos en algún lado, y lo que ustedes, lo que los servidores tienen, o sea, lo que los proveen a este servicio, es decir, yo tengo el programa, por decirlo así, y vos me haces un pedido, yo te doy un resultado, entonces ya para tener todos correo electrónico, no hace falta instalar, un cliente de correo electrónico, como antes era, el Outlook de Microsoft, o estaba Thunderbird, por ejemplo, sino que ahora todos tenemos Gmail, es donde se almacenan nuestros Mails, y en algunos servidores de Google, ya no los tenemos local nosotros, simplemente tenemos algunos locales, como para accederlos rápido, pero son las cuestiones de localidad temporal, pero, ¿cómo hacemos cuando queremos revisar los Mails? y le hacemos, a través de cualquier dispositivo, alguna petición a Google, y Google nos dice, mira, tenés tantos Mails nuevos, tantos Mails son estos, revisado, así nomás, pero en la realidad, la información la tiene Google, no la tenemos nosotros, y le tiene algunos de sus servidores, y lo mismo pasa con cualquier otro servicio, o sea, son todos, los programas, digamos, están corriendo, en, directamente en, las, digamos, las granjas estas de servidores, de toda esta gente, Google, Facebook, lo que eventualmente uno instala, en los celulares, por ejemplo, son pequeñas aplicaciones, para que sea más fácil, conectarse y comunicarse, nada más, más fácil, más práctico, más bonito, como lo quiera, entonces, la idea esta del software as a service, es que son millones, de pequeños pedidos, que son independientes entre sí, que son simultáneos, nótese, y que todos esos pueden ser, paralelizados, porque mi petición, no tiene nada que ver con la petición, de ninguno de ustedes, entonces podemos hacer todas, de manera paralela, y esto es de vuelta, es una especie de, paralelismo nivel, aplicación, entonces Gmail puede procesar, montón de peticiones de correo, porque son todas independientes, Google puede hacer, millones de búsquedas, en el buscador web, simultáneas, porque son todas independientes, entonces, le da a cada procesador, una búsqueda diferente, ¿se entendió la idea? entonces, para terminar la clase de hoy, que vimos, la clasificación, digamos, de, memoria compartida, y memoria no compartida, vimos el problema de coherencia, pero más allá de hacer, este tipo de repaso, la idea es, ¿cómo hacemos para explotar paralelismo? ya hemos visto, todas las técnicas, posibles que tenemos, para explotar paralelismo, la primera manera, que podemos hacer, porque AMDA nos limita, es, reescribiendo los programas, ya sea con mejores algoritmos, o con mejores lenguajes, que usen, de alguna manera, explícitamente, el paralelismo, les recuerdo, todas las técnicas, de multiprocesamiento, no son transparentes, son, tienen que modificar, los programas, entonces, para aprovechar el paralelismo, hay que, reescribir, programas, siempre, por supuesto, tratar de concentrarse, en la parte más lenta, la parte en la que, más, tiempo, de CPU, me consume, de a esa, yo le puedo aplicar, aplicando la ley de AMDA, que es, haciendo más rápido, el caso más común, entonces, el caso que más tiempo, me, me, me lleve, es el que tengo que intentar, reescribir, para poder, paralelizar, mejor, y poder, obtener, mayor, ganancia, por multiprocesamiento, importante, siempre recuerden, es muy difícil, escalar, sin, o sea, es muy difícil, obtener aceleración, sin escalar los datos, entonces, la clave, pasa por, concentrarse, cómo partir de esos datos, para ser independientes, entre sí, y después, cómo hago para, sincronizar, después, una vez que hago, después que reparto, cómo para juntar, todos los, resultados, y hay distintos, enfoques, para explotar, paralelismo, paralelismo a nivel datos, que se puede hacer, con instrucciones, del tipo, SIMD, que tienen los procesadores, paralelismo a nivel, thread, que es, cambiar, los programas, para que aprovechen, distintos, threads, ligeros, que son, subprogramas, digamos, escribir las funciones, como subprogramas, que se ejecuten, de manera independiente, o, paralelismo a nivel, aplicación, es decir, directamente, hago, varias tareas, al mismo tiempo, reescribir los programas, para que sea una especie de, software as a service, o sea, reescribir la manera, de brindar, mi software, para, de esa manera, recibir un montón, de peticiones chiquitas, y esas montón, de peticiones, poder procesarlas, en, paralelo, creo que, con eso yo, ah, y bueno, lo que les dije recién, recuerden, en general, es muy difícil, escalar paralelismo, sin escalar, datos, o sea, sea como sea, que quieran agregar, paralelismo, no se compren, un procesador, que tenga más núcleos, si realmente, no lo van a usar, no conecten, cuatro computadoras, en red, si realmente, no tienen datos, para procesar, porque van a estar, bajando la eficiencia, ¿se entiende? Entonces, por más que aumente, un poco la performance, van a bajar, la eficiencia global, la manera, de aprovechar, el paralelismo, la mejor manera, de aprovechar, el paralelismo, es escalando, en datos, ¿alguna pregunta? ¿se entendió? más o menos, la última parte, yo sí diría, cortar acá, queda un pedacito, de tema 16, pero, lo vemos, sin ningún problema, el viernes, ya estamos, casi en horario, bueno, si no hay ninguna pregunta, yo diría que, vayamos cortando acá, vamos a detener la presentación, y vamos a, detener la grabación también, me despido chicos, nos vemos el viernes, entonces, que vaya bien, y que tengan, mucha suerte, en el examen, de mediodía, y ya está, Gracias.